Presentamos, entrevista. En las últimas horas pudimos ver también a algunos maestros desangrarse. Hemos visto cierres de vías en el puente de la Unidad Nacional, entiendo en Guayaquil, donde se quemaron llantas, etcétera, etcétera. Y una serie de acciones que han llevado adelante ustedes. ¿Qué esperan entonces por parte de la Corte Constitucional? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, nosotros los maestros, las maestras y su gremio, la Unión Nacional de Educadores, nos encontramos en una huelga de hambre. Hoy se cumplen ya 14 días de esta medida de hecho. Y en las manos de la Corte Constitucional y en las manos del gobierno está la vida de hombres, de mujeres que no solo son profesores que están en una huelga de hambre, sino también estudiantes que están próximos a ser maestros y que ven que entrar al magisterio se ha convertido en toda una problemática por las políticas públicas que fija el Ministerio de Educación y el gobierno. También se han sumado a la huelga de hambre padres y madres de familia que buscan una educación diferente. En ese contexto, la huelga de hambre, el cierre de vías se mantiene, ya que el gobierno nos ha obligado a adoptar esta medida. A propósito de la huelga de hambre, ¿cuál es la situación de salud de los huelguistas en este caso? Porque vimos que en días anteriores, me parece que un par de profesores fueron ya llevados con problemas de salud a centros asistenciales. Pero, ¿cuál es la situación médica de los que están en este momento asumiendo esta medida extrema? Bueno, en la huelga de hambre en este momento se encuentran en la ciudad de Quito doce huelguistas y en Guayaquil se encuentran diecisiete. En el transcurso de estos quince días se han retirado de la huelga de hambre alrededor de once compañeros y compañeras que por no ingerir alimentos se han encontrado afectados en su salud y han sido trasladados de emergencia a distintos hospitales por eso es que señalamos que la responsabilidad de lo que pueda pasar con la vida, con la salud de nuestros compañeros y compañeras huelguistas será de exclusiva responsabilidad del gobierno y de la Corte Constitucional. La Corte tiene hasta el veintitrés del presente mes para resolver pero hay que señalar que la audiencia pública ya se desarrolló el doce de mayo y en la audiencia pública se demostró que el gobierno se quedó solo y que además la equiparación salarial es constitucional y tiene recursos económicos para ser financiada este y el próximo año. Solo en estos cuatro meses el SRI ha recaudado más de seis mil millones de dólares con lo cual está cubierto la equiparación salarial e inclusive la falta de medicinas en hospitales pero no hay la voluntad política por parte del gobierno. Bueno, entendemos que la Corte Constitucional en las próximas horas dará ya una resolución en torno a este tema. Claro, y uno de los inconvenientes era precisamente de dónde va a salir el dinero de dónde va a salir el dinero para financiar esta equiparación salarial. ¿Han tenido ustedes algún tipo de acercamiento con autoridades del Ministerio de Educación? ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con alguna autoridad vinculada a la Corte Constitucional? Es decir, ¿cómo están manejando el tema legal? Porque si bien es cierto hay una medida de presión, pero esto se tiene que dilucidar en la Corte. Bueno, ha existido un acercamiento en el contexto y en el marco que permite la norma. Ese acercamiento, se puede señalar, se produjo el 12 de mayo cuando el Ejecutivo, el Legislativo y los terceros interesados actuamos con la MIP Cuscurial. En defensa de la equiparación salarial se presentaron 22 a MIP Cuscurial. La conferencia episcopal le acaba de decir al gobierno luego de visitar a los huelguistas en Guayaquil que encuentre salidas inmediatas. En la audiencia del 12 de mayo también participó el procurador y le convocó a la Corte a defender los derechos del Magisterio y trabajar por una sentencia modulada. Por eso es que señalamos que el gobierno se ha quedado solo con su política de buscar afectar a los derechos del Magisterio y a la Escuela Pública. La Asamblea Nacional cumplió su labor cuando entregó cuatro fuentes de financiamiento. Lo que hace falta es voluntad política y pongo un ejemplo para que el país lo conozca. En este gobierno se equiparó el sueldo de los policías y militares. Tienen todo el derecho. En este gobierno... Sí. Se acaba de devolver los colegios... Bueno, tenemos... Tenemos... Tenemos algún problema. Sí, ahí está. ¿El audio? Ahí está. Ahí estamos ya nuevamente con el audio, Andrés. Sí, adelante. Ahí estamos nuevamente con el audio. No sé si me escucha. Bueno, estamos dialogando con Andrés Kishpe, coordinador nacional de la UNA. No sé si me escucha ya en este momento, Andrés, ya para ir cerrando este diálogo. Sí. Ahí se recuperó el audio. Adelante, por favor. Sí, por favor. Le decía que en este gobierno lo que hace falta es voluntad política porque con este gobierno se equiparó el sueldo a policías y militares. Con este gobierno se acaba de devolver las instituciones educativas para que las Fuerzas Armadas los vuelvan a dirigir y se acaba de entregar la partida presupuestaria para la universidad de la policía. Ahí no se estableció que es inconstitucional. Ahí no se estableció que hay un impacto en el gasto fiscal. Ahora que se pide el presupuesto para la educación pública, resulta que entonces es inconstitucional y que no hay recursos. Por eso es que estamos tomando estas medidas de hecho. ¿Por qué cree usted, Andrés, que se da esta situación de alguna manera de discriminación con la clase de los maestros, de los trabajadores, que deberían ser, digo yo, deberían ser los mejor pagados en nuestro país porque tienen a cargo a jóvenes, tienen a cargo a niños que se supone son el futuro de nuestra patria y tienen una gran responsabilidad detrás de los maestros? ¿Por qué cree usted que hay? Porque no es una discriminación o una especie de discriminación solamente en este gobierno. Esto ya se ha dado anteriormente. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Efectivamente, los docentes estamos discriminados desde el 2016. En el 2016 se equiparó los sueldos de todos los servidores públicos, menos del Magisterio. Y por eso es que nos vimos obligados a elevarle a ley con las reformas a la LOI. Y queda demostrado algo. Hoy que se cerraron dos años las aulas en el contexto de la pandemia, todos vimos la necesidad de que si las aulas no están abiertas, papá y mamá no pueden salir a trabajar. No hay una reactivación económica total, sino hay una reactivación del escuelo. Y si usted se fija, la canasta básica está en más de setecientos veinticinco dólares. El setenta por ciento del Magisterio recibe un sueldo de ochocientos diecisiete dólares. ¿Y qué dice la Corte Constitucional en su sentencia anterior? Que cuando se mejoran las condiciones de vida del Magisterio, se está garantizando un derecho a una educación de calidad. Porque con nuestro sueldo pagamos maestrías, con nuestro sueldo pagamos material didáctico, con nuestros sueldos pagamos cursos de capacitación. No es que todo nuestro sueldo va a nuestra familia. Esta discriminación que hoy estamos siendo víctimas una vez más con este y los anteriores gobiernos, es lo que ha provocado que nos declaremos en huelga de hambre, que no será levantada hasta que se emita la sentencia en favor de la equiparación salarial. Ojalá que esto llegue a buen término, Andrés. Gracias por acompañarnos, Andrés Kishpe, coordinador nacional de la Unión Nacional de Educadores. Vamos a una pausa y hablemos con más.